Bienvenidos a todos, gente, ¿qué tal estáis? Soy Mestecronodio y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, posiblemente os traiga el mejor mapa de creativo que he visto de Fall Guys. A ver, el mejor, el mejor, yo no le llamaría así, yo creo que le llamaría el más innovador, el más creativo. Claro, pero creativo, ¿un mapa creativo? Me ha explotado la cabeza ahora mismo. Un mapa creativo del creativo, en fin, no sé qué estoy diciendo. Bueno, gente, cuando veáis este mapa me vais a entender, ¿vale? A lo que me refiero, porque es algo que yo creo que no habéis visto nunca en Fall Guys, ¿vale? Cuando lo veáis, vais a flipar. Así que nada, si queréis que os traiga mapas tan increíbles como este en el canal, pues me gustaría que dejaseis un like en el vídeo, suscribiros y, ahora sí que sí, vamos a jugar al mapa. Bueno, el código del mapa, gente, es el siguiente. Vamos a crear una sala en shows personalizados, ¿vale? Vamos a ir por aquí, vamos a poner en selector de shows y vamos a introducir el código 626205954505. Joder, ¿todos los 5? ¿Qué es esto? ¿What the fuck? Vale, confirmamos y tenemos aquí Into the Second Dimension. Básicamente, gente, es un mapa en dos dimensiones en Fall Guys y diréis, ¿qué cojones? ¿Cómo han hecho esto? O sea, no entiendo nada. Ahora lo vais a entender, ¿vale? O sea, la idea es increíble. O sea, creo que es una forma de hacer mapas muy, muy guapos en un futuro. Vamos a jugarlo porque es que yo me he quedado loco. Esto lo vi en Twitter el otro día. Tengo que decir que no me he spoileado el mapa entero, ¿vale? Lo vi y dije, esto es increíble, me lo guardo para un vídeo, ¿sabes? Así que vamos a jugarlo por primera vez y vamos a ver si nos lo podemos pasar y hacer un intento o yo qué sé, una Perfegrano o algo así estaría guapo, ¿no? O sea, hacemos ahí un intento sin morir o no sé. Venga, vamos allá. Ok, bueno, aquí tenemos el mapa, gente, de la segunda dimensión y básicamente aquí tenéis, pues, esto. Pero, o sea, podemos pasarlo así, normal, el mapa. O podemos pasarlo tal que así. O sea, como podéis ver la textura de las cosas. O sea, me parece muy loco esto, tío. Vale, ahora bajamos por aquí. Ahora veréis que si la bola... ¿Veis que me da la bola? Aunque no me... Aunque no la esté viendo, tío. Me parece una locura esto, la verdad. Saltamos por aquí. Perfecto, esquivamos la bola. Ahora saltamos esto de aquí y llegamos a la plataforma esta. Perfecto. Ahora aquí tenemos una cinta, así que vamos a saltar un poquito y llegamos al primer checkpoint. Es que este mapa no tiene sentido, ¿eh? Está muy guapo, tío. O sea, ¿cómo se le ha podido ocurrir esta idea, tío? Mierda, me caí. Ah, bueno, mira, me he subido aquí. Perfecto. Vale, nos quedamos aquí en el ventilador este y ahora supongo que tenemos que saltar. Vale, ok. Estamos. Vale, bien. Pasamos por aquí. Perfecto. Sin que me dé esto. Aquí tenemos esto. Perfecto. Vale. Esto rebota. No sé en qué estamos ahora mismo, la verdad, pero rebota. Ok. Vale, bien. Pasamos. Eh... Aquí hay puertas. Ah, hay que ir ahora recto. Hostia. What? Vale, ok. Qué locura de mapa, ¿no? Ahí se puede hacer mirando hacia los dos lados. O sea, podemos hacerlo mirando o hacia aquel lado o hacia el otro. O sea, está guapo eso. A ver, ¿vamos a probarlo desde el otro lado? ¿Es lo mismo? Oh, mola, tío. O sea, la idea es increíble, la verdad. O sea, esto yo creo que en cuanto se explote más la idea va a ser una locura. Vamos a ver. Ok, vamos allá. Vamos a ver los dos lados. Pues creo que sí, eh. Que es lo... Podemos mirar de pasarnos el mapa así, de cara, para verlo, ¿sabes? Mira, aquí pues tenemos la bola esta. Ok. Ahora saltamos por aquí. Saltamos, bien. Aquí tenemos la cinta. Claro, pasarlo así es muy fácil, obviamente. Lo que mola es pasarlo en dos dimensiones, ¿sabes? Pero mola un montón, tío. Mira, aquí tenemos una pared que ha puesto, claro, para que sea el tamaño de esto. Claro, lo malo de esto es que realmente nosotros, si estamos jugando así, nos podemos chocar y no sabemos qué está pasando, ¿sabes? Es un poco rarillo, ¿sabes? Podría haber puesto quizás dos hélices juntas o no sé si se podrá, la verdad. No tengo ni idea. Bueno, yo lo paso por arriba y me la pela, ¿sabes? Me la pela muchísimo. ¡Yu! Vale. Tío, está muy guapo, ¿eh? Ah, mira, aquí son los rebotadores estos. Vale, los rosas son los palos estos, ok. Ok, ok. Esto no lo sabía, esto. Vale. Y ahora esto de aquí, entiendo. Vale, podemos pasar o por aquí o por el otro lado, sin que me dé el palo. Y ahora aquí simplemente, pues, buscamos la puerta buena y ya estaría. Está muy guay, la verdad. O sea, no sé. Me parece increíble este mapa, tío. Vamos a intentar hacernos una run guapa, ¿vale? Sin que me choque con nada ni nada. En dos dimensiones, que me gustaría. Vamos a dar. Ok, vamos a darle. Intento perfecto, gente, del mapa en 2D. Nos metemos dentro, nos ponemos en dos dimensiones y saltamos, saltamos. Bueno, soy imbécil, perfecto. Esto por aquí, perfecto. Hacemos plancha para que no me dé. Guay. Ahora saltamos aquí. Bueno, un poco de lado, la verdad, el intento, ¿eh? Un poco, un poco de lado. Perfecto. Ahora seguimos por aquí. Vale. Hago la plancha. Me he subido arriba. Buenísima. Hacemos salto plancha para aquí. No me va a dar el martillo, no. No he hecho la plancha del todo bien. Vale, esto por aquí. Ahora hacemos esto así. No sé qué me ha dado. No sé qué está pasando. Oye, me lo he pasado bastante rápido. Fuera coñas. ¿Por qué no puedo pasar? ¿Qué pasa? Porque no podía pasar. Ah, porque estaba pegado a esto, tío. Estaba pegado a la rueda, bro. Vale, ok. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Pero por qué me da? Bro. ¿Pero por qué me da? Si estoy pegado a... ¿Estoy pegado aquí? ¿Por qué me está dando? ¿Qué coño? ¿What? A ver. ¿Estoy pegado a la de aquí? Mierda. A ver. Mira. ¿Estoy pegado a la pared de aquí? ¿Por qué me da el otro palo? ¿Estoy pegado aquí? No entiendo nada. O sea, ¿por qué paso pegado a este y me da el otro? Tío, voy borracho. No entiendo nada, tío. ¿Puede ser...? Van desconfigurados. ¡Ah! El que... ¡Ah, vale! O sea, el palo este, el que estoy viendo, es el del otro lado. Es el del enfrente. Es este de aquí, tío. O sea, tengo que pasar pegado a... Allá. Ah... Vale, vale, ok. No lo tenía en cuenta eso. Ok. Esta puerta no es... Esta sí. Vale. Vamos a intentar otra vez, gente. Vamos a hacer el intento perfecto. Va. Vamos allá. Vale, vamos allá. Ahora sí. Vamos a intentar hacer el... Un intento perfecto. Vamos a ver. Saltamos, saltamos. Eh... Otra vez me he vuelto a caer. Soy Bobo. Perfecto. Esta es buena, eh. Bueno, me da la bola. Perfecto. Ya, eh... El intento ya. Perfecto, perfecto. No es, eh. Pero... Vale. Seguimos. Pim, pam. Vale, bien. Pasamos. Ahora aquí se viene esto. Podemos caer aquí. Nice. Y ahora... Si nos subimos por aquí. Perfecto. Pasamos. Guay. Esto. Mierda, madre la bola. Corre, corre. Vale, bien. Ahora aquí hay que rebotar un poquito. Pues es que lo de rebotar, tío. Es complicado porque está como a diferentes niveles, ¿sabes? Los brothers, que es imposible. En plan, no sé si no veo lo que pasa, ¿sabes? Vale, ya está. Claro, es complicado. Ahora aquí esto. Vale, esto lo pasamos fácil. Las puertas, pues la del medio otra vez. Vale, pues ya estaría. Bueno, gente. Pues aquí vamos a dejar la review de este mapa. La review, ¿verdad? En plan, full random. Vamos a dejar por aquí el mapa. Si queréis probarlo, pues tenéis el código al principio del vídeo. Y durante todo el vídeo creo que sale arriba, si no me equivoco, de la pantalla. No estoy seguro. Así que nada. Gracias por pasaros por el vídeo, gente. Dejad un like, suscribiros al canal. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.